La recta final ha comenzado para que llegue a las salas de cine la última película de la saga Harry Potter y se está haciendo esperar. El póster promocional de la película tendrá como imagen la escuela Hogwarts envuelta en llamas. Así de espectacular se prepara la promoción de Harry Potter y las reliquias de la muerte. Un impactante cartel del lugar donde el aprendiz de mago ha pasado sus años con la leyenda It All Ends Here. Todo acaba aquí. La frase nos adelanta lo que nos espera en esta película, el principio del fin de la saga más taquillera de los últimos años. De nuevo Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint interpretarán a los tres jóvenes magos en la última entrega de la saga, dividida en dos películas que se estrenarán el 19 de noviembre de 2010 y el 15 de julio de 2011.